Tocas la bola, vos haces la caída, vos recibís el rol y vos intentás con la finta de 5, sin rotar con la finta de 5, sin repitar con la finta de 5, ¿cierto? De nuevo. Tocas la bola, vos haces la caída, 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 1 2 3 4 4 5 6 6 6 6 6 7 8 8 8 11 11 12 12 13 14 16 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.